Muy buenas a todos, soy Juan2, bienvenidos a un capítulo más de Wargrove. Hoy vamos a seguir con las misiones secundarias, vamos a ver la tercera misión secundaria del acto 2, haciendo amigas. Aunque se acaban de conocer, Naru y Mercia no dudan en poner a prueba el coraje de la otra. Nuestros exploradores recogen un montón de información, ¿sabes? Me ha dicho un pajarito que eres una gran luchadora, llevo formándome toda la vida. Cuando era joven me encantaba luchar, pero aquellas batallas no eran reales, no había nada en juego. Ahora solo lucho cuando es necesario, pues es mi deber como reina. Yo también me he estado entrenando toda la vida, no hay nada malo en divertirse haciendo algo que te da bien, ¿sabes? Es lo que hacemos los floridos. En casa las cosas son tan diferentes que no te lo creerías. Olvídate de esos hombrecillos de hojalata montados en sus caballos, nosotros cazamos monstruos y de los grandes. Y espadas de acero, ¡ja! Nosotros usamos pistolas blaster, una sola de esas habría arreglado este desastre. ¿Pistolas blaster? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Dejámoslo, ¿qué tal si peleamos un poquito? Ya sabes, por diversión. ¿Por diversión? Como los viejos tiempos. Vale, mejor será que te prepares. ¡Estupendo! A ver de qué estás hecha. Uy, qué mapa más pequeño. No voy a contenerme solo porque seamos amigas. Nada de contenerse, ¿entendido? Derrota a Maru. Vale. Vale, yo creo que está claro. ¡Ah! El mapa no me deja llegar aquí. Oye, que ellos tienen más unidades que nosotros. ¡Oh, es que injusticia! A ver. Te voy a no llevar a nadie por aquí, ¿no? Vale, pues bien. Bueno, veamos qué tal. Vamos a ir matando cosas. No sé si esos perros tienen un aspecto curioso. Son perros fangueros. Son tan listos como parece. O sea que son muy dondos, ¿no? Es que lo llego ya bastante. En serio. No me gusta. Ah, ¿por qué no llego, tío? Ah, nada. Podría intentar pegar uno de estos. No, es que pegar a eso es suicidio. No me ha quedado mucho. No me han quedado un poco mucho. Yo me... No, te quedo aquí... Por aquí... En fin, creo que no lo estoy haciendo Lo mejor posible, pero No debo bajar la guardia Peleando contra una reina guerrera Reina guerrera Oye, no hace falta que seas tan modesta A ver, ahora me la voy a liar Suerte que la he puesto en En la montaña Si no me la harían A ver, el perro se va a ir a la mierda No, no me toques al arquero Que asco, eso sí que me ha dado rabia Será mejor que tenga más cuidado Como tú veas, eso de tener cuidado No va conmigo Ya, tú pareces más de lanzarte a ciegas Ja, 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 me has pillado Bueno A ver Tú puedes poner aquí Tú cruzas Ahí está Metemos crítico Y os asca No está mal Tú no puedes hacer de momento nada Vale Podría matar a esto ¿Cuánto le quito? Perro 21 Perro este no me preocupa El arqueado este sí Pero que si matara al perro Podría irme En teoría desde aquí Esto muere No ha muerto Enferno Vamos a acabar con esto El perro muerto Vamos a... Ahí está Adiós arqueras Oh, ya lo he movido todo Vale, puedo echarme una cura Eso me va a ir muy bien Me va a ir muy bien echar una cura Sobre todo porque El Eren lo necesita Me están destrozando Me están destrozando A ver El perro no llega ¿Qué pasa si con el perro le digo Que me lo mata? Entiendo Voy a atacarle Aunque me haga polvo Ah, porque tiene el comandante al lado Vale Me lo destroza Me hace polvice Me hace polvice Pero bueno Vamos para acá Vale Ahora ya no me hace tanto daño Porque me ataco desde la montaña Vale 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 Pues atacaré desde aquí Vale Ahora curativa Los pilla a todos los que están tocas de vida Están todos casi enteros de vida Y ya ves Se nota que lo he curado Vale Turno 4 Ahora está hecho polvo Tiene que huir Y eso no me gusta Pero bueno A ver Tú Mata a este Vale Este muerto Ahora que lo pienso A lo mejor tendría que ir a matar ya A la otra 33 A ver A ver como me lo muerto Porque me da a mí que en este turno No va a poder ser La que quita más es esta que es 33 Vale Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Lo mata No No lo mata Tú te vienes aquí Y matas a este Vale Vale A este sí que lo mataría No te vienes aquí 33% Ataca No voy a necesitar otro turno Que rabia A lo mejor con un poco de suerte O con el perro con el soldado La puedo matar Y se acabó Ala Bueno pues ni tan mal ¿Verdad Shuri? Ay mi amorcito Lo he conseguido Lo he conseguido Uf No ha sido nada fácil Sin la pistola blaster esa Vaya Tus habilidades me han impresionado mucho ¿De verdad? De la buena Creo que me podrías enseñar un par de cosillas He entrenado mucho tiempo Pero esta guerra con Macabria Una batalla real es muy diferente Espero no excepcionar a nadie Mira que en su día participé en batallas cruentas Pero de verdad que no quería tener que enfrentarme a ti Gracias Naru Significa mucho para mi viniendo de quien viene ¿Tú? ¿Aprendiste a luchar en el bosque umbrio? No De hecho me duele a la tribu del bosque umbrio hace nada ¿De dónde dices que vienes? Ja 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 Esta es una historia muy larga Te lo cuento al calor de la guillera Con una buena comida Suena bien Pero de momento mejor será que nos vayamos Victoria Oh Rango S Pimba, 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 pimba Pimba Enhorabuena La puedes jugar como Naru En el modo arcade Está, está Está bien Has desbloqueado más saber de Naru Pues bueno gente Esto ha sido todo por hoy Oh, capítulo de 15 minutitos No está nada mal Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Tampoco de 15 minutos No está nada mal No está nada mal No está nada mal Y nos vemos Lo knows No está nada mal